El libro del profeta Sofonías Hay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora, no ha escuchado la voz ni ha aceptado la corrección, no ha confiado en el Señor ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor y lo sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensobervecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor, no cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su boca una lengua embustera, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca, mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha, y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Pero el Señor se enfrenta con los malhechores, para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha, y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a él. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, ¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose el primero le dijo, Hijo, ve a trabajar en mi viña. Y el joven respondió, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y al otro le dijo de la misma manera, y él dijo, sí señor, voy. Pero no fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad de su padre? El primero. De cierto os digo a vosotros, que hasta los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque Juan vino a vosotros en camino de justicia, Y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y aunque visteis esto, No os arrepentisteis después para creerle. No os arrepentisteis. Gracias por ver el video.